Buenas noches, la felicidad es Deiva Portillo, hola guapísima, Ana de los oficios de 119 de la calle, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todas? Aquí súper contentos, es que es canáticos aquí en Balas Fuerzas, contentos porque hoy sale lo que es mi boludo, ¿verdad? Hoy sale mi boludo, estoy súper emocionada por eso, es que, es más, quiero invitar a todos a que corren a sus tiendas favoritas a comprar mi boludo, porque ya, por fin estar con nosotros ya está, así, físicamente en un disco, que para mí es algo bien importante que lo, que lo tengan así, porque a ellos me pueden ver realmente, como que todo lo que yo, lo que yo estoy enseñando para el disco, mis dibujos, todas las cosas que hay, y sobre todo, escucharlo realmente con mucha calidad, y legalmente, ¿no? Que es lo que así más límite, porque mis fans de estos me van a apoyar haciéndolo legalmente como debe de ser, y ellos me han demostrado que aquí hace. ¿Cuántos temas vamos a poder encontrar en lo que es este álbum? 11 temas. 11 temas. 11 temas, del cual, la verdad es que casi todo yo tengo la coeditoría de las letras, y estoy trabajando con los chicos de King G, que son los que me están dando el gusto, y tengo una canción que me escribió de Gloria Coyne, y es muy muy padre, la verdad es que estoy muy emocionada por eso. Tú eres artista y de pequeña, has de pintar el álbum de una película que he tenido hace muchos años, este, este, que se siente que, que esas diferencias de la cama de las intereses hasta ahora. O sea, ¿qué es lo que se siente a mí? A lo que pasa es que yo ni conozco otra vida, ¿sabes? De los dos años que estoy en este reloj, me siento igual que también te la puedo ver en la cama, ¿no? Pues yo tengo poca conciencia, la verdad es que mi familia nunca pretendía que hacer fuera, pero a mí mismo me llevaron a ver cómo grabar un día como chiquilla, ¿ves? Y cuando me llevaron a ver cómo grabar, yo agarré un setillo y me metí y me metí a cantar. Y le encontró sangre, y me metí video y todo, ¿no? O sea, como que, ¿qué tal la prueba? Y entonces, pues nada, ellos dijeron, ¿qué? ¿qué está, mira, aquí está pegando, ¿no? Y ese programa se grababa solamente los sábados. Y entonces, al siguiente sábado, me rinché porque quería vivir un poco de suerte, y otra vez sí, otra vez me quería cantar, y otra vez sí, otra vez me quería cantar, y cada año y mi papá me dicen, ay, no, porque ya estoy viviendo de tu vara, que es aquí, y yo no, ya no puedo nunca cantar. Y está bien eso porque pasa esto, la gente con los lamentos, pero especialmente la gente que quiere atacar a los artistas, la gente que hay que hacer mucho esto, que no canta, no, esto es una de que ella realmente canta, por eso sacarse feliz, que no es la mente para demostrar la gente, no para que no tener el talento que tiene ese cantante solista. Mira, yo la verdad creo que no, yo nunca la vida hago las cosas por demostrarme a nadie, la verdad es que siempre, pues esa es una chava que tengo veintitantos años de carrera, y que creo que eso me avala por su felicidad, porque obviamente la preparación, el constante trabajo, el sacrificio día con día que hace un artista, que es bien grande, la verdad, el sacrificio y muchas cosas, y estar ahí y peñas no en que, sabes, el nuevo del arte por un cielo, muchas cosas que tienes que ir que ocupación desde los años y, según todo, mantenerlo desde el difícil. O sea, como mantenerlo en un lado, y mantenerlo bien, y es un estatus que la gente ya mira, hace las cosas bien, pero siempre siempre y luego me aparece, y luego de nuevo, ¿sabes? Exacto. La verdad, dice aquí los años, en lo que fue el rol del medio, hasta mi modelo, según lo que la dice, seguro que tuvimos a deber a tener un buen libro. Yo creo que, y la verdad es que hasta que mis sueños cambiaron de moral dirección, yo creo que siempre hay que perseguir los sueños y tu sueño es, bueno, no sé, lo que yo hago para mí es mi sueño, me encanta y cada cosa que veo lo grande es un nuevo sueño que se cumple, entonces yo creo que siempre hay que perseguir los sueños y nunca, nunca darse por vencer hoy, ¿no? Pero si te hace mucho menos escuchar los comentarios que te quieran derretar, que te quieran hacer, al ser como que lo voy a caer y que digas, no, bueno, ya no, siempre por uno y te sale por el otro Exactamente, a mí la verdad es que yo hoy como ni siguiendo mis sueños y siguiendo las cosas que realmente no hacen crecer y no hacen vivir feliz, que la vida es tan cortita, yo prefiero basar las cosas buenas que las cosas malas Oye, estos canáticos, este, por todas las partes, aquí en De Las Vegas, que es un clip de fans que estás introduciendo, se están preparando para por ti, esta tarde vas a estar en un ritmo, en la tima de 4 a 6 de la tarde, ¿no? Clip, por supuesto, por el mundo de tu obra, pues, para que no te conozca y por supuesto, cuando te encuentran en el cine que sale, oh, díganme a la piratería, por favor, ¿qué es eso de los canáticos que te han sido desde pequeño? Ay, pues, que los amo, que los adoro, que vamos con mi familia, la verdad es que a mí me gusta mucho, porque la gente, la gente se me acerca y es como, siento que me ven como parte de tu familia, porque me dicen que soy toda familia, ¿verdad? Entonces, me ven como con un cariño bien bonito, que a mí no sé, la verdad es que me llena la vida de amor, ¿no? Porque eso es lo más lindo, sentir el cariño de la gente, que te quiere y que tú también quieres, porque al final lo cuentas a ti, yo mucho que uno los conozca, es más bien, llega y te entrega amor, te da un abrazo sincero, que lindo, es muy bien, porque siempre es como que te decía, ¿no? Y yo sé, yo creo que los hispanos, cuando los norcomotipianos de otras, de otras partes, de ahí, ¿cuál es el cojillo? Y yo le dije, oh, ya, 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 ya. Sobre todo y a la gente en Europa del Isto, en países como Serbia, Croacia, en Rumanía, y un tipo de Europa del Isto, donde no hay nadie ver por las puertas, la verdad, y ahora voy a ir también con mis niños del tour, y ya estamos, ya empezamos el de niño, ¿verdad? ya empezamos el tour de conciertos que el concierto la verdad es increíble que van a llevar muchas sorpresas y tenemos músicos a partir de los próximos que van a ser en Ecuador no, perdón, Paraguay Chile y Argentina que son ahorita en diciembre 4, 5 y 6 ya la mayoría de cosas todavía nuevas con lo que había en Brasil que acabamos de empezar a hacer conciertos cada día a mí me sorprende porque cada día en el avión le ponemos en el concierto es como muy padre porque estoy sacando toda la creatividad es que me quise poder tener como artista y tener la oportunidad de realmente hacer lo que yo quería entonces a muchos países a muchos diferentes continentes casi todos y vamos a estar compartiendo con la gente que muchas gracias a la gente que se puede conectar con Anaís sabes que en este tiempo la tecnología fue realmente importante que nos ha convertido y que pensó que eso que no soy show o sea, no no, no estoy mal y hay que decir eso que muchasimas gracias nos dice ya tenemos ciento de diez millones sobre el канал ciento de dos mil ¡SEÍA! 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 ¡SEÍA!